La mañana de este martes autoridades cívico-militares encabezaron la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En el parque que honra la memoria de los héroes nacionales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, elementos de las Fuerzas Armadas encabezaron la ceremonia. Las acciones por defender la dignidad de la nación de los jóvenes cadetes está grabada en la memoria de México. Destacaron oradores. Durante la ceremonia hondió la bandera de México y tiraron balas de salva en honor a los héroes caídos. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.